buenas buenas mi gente que estamos una vez más para mostrarle otro pequeño vídeo para salir de las dudas muchas personas me han comentado en esos vídeos muchas personas me han dicho que el vídeo es falso y que porque tiene música y que le vieron donde hay un corte y bueno decidimos hacer el en vivo el vídeo en vivo vamos a hacer esta vez o todo en vivo para que ustedes mismos revisen y cada quien saque sus conclusiones puede ser que alguien le funciona puede ser que o no yo no sé a mí es cierto que si me funcionó lo probé dos veces y me funcionó no sé qué tan de cierto sea esto hoy lo vamos a probar hoy vamos a ver si de verdad esto funciona vamos a hacer en vivo para que no me digan que mira que fue que que yo te vi que tú tenías que no tenías pues bien así lo vamos a hacer yo espero vamos a probar esto entonces vamos a dar tiempo que lleguen más personas para que puedan ver el método y puedan probarlo ustedes mismos para ver si funciona mi gente así que vamos a darle vamos a ver qué tal nos va vamos a intentar probar este método en vivo para salir de duda como vieron yo hice todo perfecto yo hice todo sin corte y hubo gente que se tomó se tomó el atrevimiento de decir que había corte que había que yo había hecho edición y que porque tenía audio tenía música detrás pues bien aquí no hay música ni hay corte todo es en vivo yo espero vamos a probar si de verdad funciona esto bueno no sé qué quieren de da un tiempecito a que se sumen alguna persona más no se vayan gente lo que están llegando para que puedan ver el método para sacar huevo chai ni 100% asegurado este método lo que hace que multiplica la posibilidad de por 5 de que te salga un chai ni así fue que lo leí en red y fue que vi esto lo pedía guardado para probarlo cuando saliera greninja porque quería sacar súper rápido ese greninja así que bueno vamos a probar esto esta vez voy a probar otro voy a señaló con otro bocadillo porque recuerda que tenemos un bocata para cada tipo tenemos un bocata para cada tipo y esta vez vamos a sacar a score boni déjenme mostrar lo tengo aquí en pantalla y lo pueden ver estoy en pantalla pueden ver el score boni le voy a mostrar ahora ahora más adelante mi caja está vacía como lo hice en el vídeo totalmente vacía no hay nada dentro no hay truco con un dito mi bro no es uno no sé si no viste el vídeo no sé si lo viste el vídeo pero son cinco libros son cinco que se necesitan para que se multiplique la posibilidad esto se supone lo voy a explicar se supone que esto no debe pasar se supone que esto no debe pasar porque no se está que a la probabilidad de utilizando el dito pero al parecer si al parecer si se están está que ando la posibilidad eso es lo que está pasando lo mismo decían que cuerpo llama no estaba funcionando en este juego y si funciona incluso funciona con combustión creo que se llama la habilidad son tres habilidades yo lo probé en un en vivo también con un muchacho del canal lo probamos y utilizando un pokemon con cuerpo llama el huevo se abre a la mitad de tiempo incluso se abre más rápido que utilizando poder huevo 3 según la primera vez que se habló sobre el poder huevo decía que solamente afectaba a la creación del huevo y no mi gente también afecta a la apertura del huevo o sea que si ustedes se ponen a abrir un huevo con poder huevo nivel 3 lo va a abrir en yo tengo el cálculo déjeme ver si lo encuentro déjeme le voy a hacer yo no lo hice en tiempo yo no le hice en tiempo el cálculo de yo yo lo hice en ay dios mío como se llama esto yo lo hice esa vez yo lo hice en caminata otro caminamos una distancia y calculamos calculamos esa distancia déjeme ver si lo encuentro déjeme ver si está por aquí parece que no pero bueno la idea fue que nosotros lo probamos y con el poder huevo te baja te baja el tiempo como un 40% algo así con un 40% yo lo veo yo lo voy a grabar de nuevo ese vídeo lo voy a hacer para que lo hice en vivo voy a grabarlo exacto pero lo va a hacer con cronómetro caminando para que sea siempre la misma velocidad de pasos porque si lo hacemos con la montura puede ser que en algunas veces yo acelere y otra vez no y no cuente pero la verdad es que con cuerpo llama se abre a mitad de tiempo y con poder huevo nivel 3 se abre como un cuarto un cuarto de tiempo menos algo así o un no como si como un cuarto un tercio como un tercio o un tercio de tiempo de se abre con el poder llama con el cuerpo llama la mitad de tiempo y si utilizamos poder huevo y cuerpo llama al mismo tiempo se abre súper rápido se abre creo que un 3 un 3 3 cuarto de tiempo algo así entre o tres cuartos de tiempo se abre más o menos esa es la idea ok entonces voy a jugar vamos proceder vamos a proceder y si hay personas por aquí que están de red y vamos a proceder con el método en ok disculpen eso y que también agripado como siempre la alergia se pone súper mal bueno vamos a hacer vamos a hacer método vamos a probar ya tengo aquí miren voy a dejarme buscar las ingredientes porque estoy yo no yo no me lo sé la verdad tengo que mirarlo porque esto yo lo copié de un comentario en red y lo traje al canal creo controversia y eso pero vamos a probarlo en vivo para que ustedes vean que yo no hice la modificación que sea suerte pues yo no lo descarto pero si sube la posibilidad porque pues me yo en dos veces que lo intenté me me tocó chai ni o sea que súper bien mi gente bueno vamos a probarlo esta vez lo vamos a hacer con score bueno vamos a hacer el poder huevo nivel de fuego lo que necesitamos le voy a decir el ingrediente para hacer el huevo chai ni 100% asegurado mi gente de tipo fuego para poder sacar a score boni aquí tengo a cinderace de evento aquí tengo los cinco ditos shiny japoneses recuerden que tienen que ser extranjeros los cinco iguales mucha gente me dijo que lo probó con extranjeros de otro tipo pero yo creo que parece que esto nada más funciona con los japoneses porque lo que yo conozco que si les funcionó utilizaron los ditos japoneses que regalamos en el canal así que des en por allá mi gente y consigan sesoditos japoneses déjenme ver cómo lo hago por aquí aquí me dice que los ingredientes para el tipo fuego es kiwi y pimientos rojos una salada y una dulce bueno entonces vamos lo que vamos a hacer primero dirigirnos a ciudad meseta ciudad meseta lo dirigimos aquí y estaremos en esta área por aquí miren aquí vamos a comprar los kiwi en esta parte le voy a mostrar dónde se compra todo una vez para que si no lo tienen lo vayan haciendo porque compramos un kiwi yo tengo mucho pero lo voy a comprar nuevo simplemente para hacer el vídeo me tocado sin dinero mi gente así que ya sabe voy a tener que con ponerme a farmear un poco de dinero bueno el segundo ahí mismo al lado el siguiente comerciante te va a vender el pimiento ok pimientos rojos dije verdad si pimientos rojos pimientos rojos una salada y una dulce vamos a probar vamos a ver cómo funciona esto ok entonces mira lo que vamos a hacer vamos a ir ya tengo todos red y vamos a volar hacia esta parte de aquí que esta parte es súper fácil para abrir los huevos aquí no me interrumpe ningún pokemon y estamos sin ninguna intervención de nada lo voy a hacer aquí para que sea más rápido déjame ver lo estoy haciendo en vivo mi gente no hay corte no hay nada para que no me digan que yo hice un corte como vi unos estúpidos ahí diciendo que vieron un corte a otra cosa lo que no saben lo que le falta un poco la mente que no han jugado pokemon todavía que parece que no han jugado los huevos abren de dos formas mi gente hay dos animaciones diferentes hay una animación que es para cuando tú tienes el terreno un terreno plano que puede aparecer el huevo y hay otra animación que pasa cuando tú estás caminando por colinas y cosas así que no puede crearse la animación que se ve el escenario por si no lo saben parece que hay mucha gente que dicen que han abierto huevos pero es mentira nunca han abierto un huevo tal vez dos o tres huevitos nosotros tenemos rato haciendo chai ni jonte y sabemos todo tipo método que se pueden hacer así que si ustedes no sabían eso de ser una voltecita por otros canales y vean cómo se abren los huevos diferentes terrenos la animación que sale el background es cuando el terreno es plano bueno vamos a proceder a hacer el picnic vamos a ver para que no se confunda mi gente que va mucha gente ahí hablando tontería y ni siquiera saben cómo jugar pokémon eso es parte del negocio la verdad que hay mucha gente estúpida bueno aquí voy a perdón pérense pérense perdón déjenme dímelo mi bro currito ok déjenme déjenme abrir esto aquí primero déjenme ok déjenme probar por aquí caja mi gente caja miren caja no hay nada caja 32 miren 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 bien caja 32 no hay nada no hay nada mi gente caja 32 miren no hay nada no hay nada están mirando no hay nada ok entonces aquí está el albesta verdad la albesta es simplemente tengo la albesta aquí para usar el cuerpo llamo cuando vaya a abrir los huevos no hay más nada aquí ok ya estamos ahí estamos con esos red y aquí simplemente vamos a abrir el picnic vamos a abrir el picnic vamos a abrir el picnic esto mi gente vayan dando like compartiéndole vivo que los huevitos shiny que nos salgan de aquí lo vamos a regalar de una vez a tres ganadores del canal o bueno la cantidad que podamos sacar si salen dos simplemente se regalan dos pero bueno vamos a regalar lo que salgan shiny para que no se quejen y puedan mirar que es totalmente legítimo totalmente legítimo no hay nada raro aquí te lo pueden probar puede ser que sea suerte puede ser que no vamos a probar a ver si verdad que fue suerte yo lo hice dos veces no funcionó ojalá que me funcionó otra vez que dijimos que era kiwi y pimiento rojo ok salada y dulce una salada y una dulce o que ahí va vamos a probar vamos a ver cómo se viene esto dímelo alex y qué tal mi brother la gente dura mi gente dura la gente los miembros de mi canal lo más duro que hay siempre apoyando papito siempre activo ojalá no se me caiga nada porque no quiero reiniciar ay dios mío no no me diga que se me va a caer si se me cae ese efe vamos a tener que reiniciar todo mi gente a no suerte ok el pan lo colocan aquí delante mi gente miren aquí se buguea y no pasa nada se desaparece y no interfiere con el bocadillo y no se cae ningún ingrediente hagan eso siempre dímelo antonio qué tal mi bro aquí vamos mi gente mostrando en vivo para los que tienen la duda se supone que aquí debería salir no poder en cuenta perdón poder en varios color fuego y poder huevo nivel 3 ojalá que sí eh recuerden que esto yo no lo inventé esto yo simplemente lo vi en red y copié las las recetas y lo intenté en el canal y me dice que sí miren varios color fuego y poder huevo ahí está es obligatorio hacer eso del pan para los huevitos shiny que cual cosa del pan mi bro no mi bro no mi bro o sea eh el pan yo lo pongo así para que no se caigan los ingredientes mi bro el pan no afecta en nada en el bocadillo eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver con el bocadillo simplemente yo le enseño para que lo puedan hacer sin necesidad de que se le caiga ok muestro la caja otra vez mi gente miren muestro la caja no hay nada muestro la caja para que no digan que tengo truco ni nada miren eh le doy a a aquí miren aquí está varios color fuego emblema fuego y poder huevo ay dios mío mi gente vamos compartiendo y dejando like compartiendo y dejando like para regalar los poquemocitos shiny que nos salgan el día de hoy así que se supone que vamos a tocar par de shiny ok aquí está mi gente vamos a probar ya simplemente aquí es quitamos la montura y dejamos que estos muchachitos hagan su trabajo me voy a dejar un rato aquí no voy a hacer nada ahora vamos a conversar vamos díganme cuénteme por ahí que hay mi gente vamos a compartir mi gente compartan eso en vivo compartan el en vivo dejar like que los huevitos que salgan shiny los poquemocitos que nos toque shiny de aquí lo vamos a repartir al final del en vivo esto se está haciendo para que ustedes vean que yo no he hecho trampa yo no he hecho nada lo único puede ser que yo tuve mucha suerte también no lo descarto pues sí puede ser que sí que tuve mucha suerte pero nada simplemente probemos probemos vamos a ver si esta vez tengo suerte o simplemente de verdad funciona porque lo que pasa como le había explicado es que se supone que los se supone que el porcentaje de utilizar un dicto extranjero para hacer el método masuda no se estaquea o sea que no se suma pero al parecer con este método se estaquea o sea se pone uno arriba de otro y utilizando el bocadillo o sea se va sumando la posibilidad se va multiplicando y utilizando el bocadillo de poder huevo con shiny al parecer hace un efecto si si tengo la receta de todo tengo la receta de todo después que termine este en vivo voy a grabar un vídeo para mostrarles la receta de cada uno en un vídeo ahí va esta mira aquí va el primer huevito el segundo el tercero el cuarto el quinto no hay nada ok ya tenemos cinco huevitos cinco huevitos están por ahí vamos a ver vamos a ver los dito shiny mi gente lo pueden conseguir en reparto hay canales que hacen reparto nosotros hacemos reparto también lo pueden hacer haciendo donaciones al canal y se le entrega como miembro ya todo depende de ustedes eso es parte de ustedes ustedes lo pueden conseguir a través de reparto que hay personas que los reparten los regalan y nada es simplemente eso también le pueden decir a sus amigos si tienen un dito a ustedes le falta otro pues le dice que se lo pasen y a ustedes que se lo que se lo presten en lo que ustedes hacen el método ya eso depende de ustedes yo ahí no sé yo esa parte la tienen que hacer ustedes directamente yo simplemente le estoy mostrando lo que yo hago lo que yo hice para que vean que yo no he hecho nada o sea literalmente yo no he hecho nada aquí estoy simplemente intentando hacer el método otra vez si pero tengo recetas de todos los elementos pero tengo recetas de todos yo no sé yo no sé si funciona yo lo probé con con japoneses yo no sabría decirte si funcionan los que no son japoneses yo probé japoneses y creo que ahí va el huevito número 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 ahí hay 11 vamos a llegar a 20 mi gente para no hacerlo muy extenso vamos a llegar a 20 a ver si tenemos suerte vamos a llegar a 20 vamos a ver las recetas son el ingrediente de cada tipo más una especie dulce y una salada no si mi bro más o menos pero creo que no creo que no te va a salir creo no lo he probado así no lo he probado como yo dije yo no es mío esto no es mío esto yo simplemente utilicé en una imagen que vi en red y que estaban hablando de eso bueno mi bro no sabría decirte ahí no sé si funciona yo lo estoy haciendo en vivo yo no sé vamos a probarlo vamos a ver si fue simplemente suerte que yo tuve porque yo probé el método y a mí me funcionó no sé si tal vez porque sean Chinese funciones yo hice tal cual el método o sea ellos dicen que era Chinese dicen que era que era japonés lo mismo o sea yo copié la imagen que yo vi yo estoy haciendo lo mismo Fernando Chávez vi tu vídeo de un lugar para encontrar Chinese y me salieron cuatro sin bocadillo buena buenísima mi bro me imagino que es la isla Chinese te refieres saldría más rápido con amuleto iris se supone se supone yo tengo amuleto iris en dios no tengo amuleto iris pero se supone que con amuleto iris debe salir más rápido porque lo que hace el odito y el bocadillo es que multiplica la aparición aquí tenemos 12 13 14 con ese 15 16 17 ok 17 ahí estamos esperábamos que salgan dos tres más y comenzamos a hacer la apertura a ver que si sale algo bueno vamos a probar vamos a probar oh ya 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 la explicación del bot si si mi bro te envía un mensaje privado y tú pones el código y cuando el día que ya va a iniciar el intercambio entonces tú le da a buscar de esa forma es que funciona bueno vamos a probar mi gente yo estoy haciendo el envío porque mucha gente estaba quejando mucha gente decía que yo había editado el vídeo porque tenía música la vaina más estúpida que yo escuchaba en el mundo o sea si yo ahora si yo ahora si yo ahora en el envío si yo en el envío ahora pongo una música eh si pongo una música ahora entonces falso el vídeo editado en vivo o sea editado el vídeo o sea si yo pongo una música ahora dice que el vídeo es editado y eso según lo que dicen vaina estúpida pero bueno cada quien con su cosa digo porque tenía música hay otro y había varios comentando de que porque el huevo se abrió de un color diferente dije que eso era que eso era trampa dije que eso era trampa dije que eso fue yo lo modifique oye son tan estúpidos que ellos parece que nunca han visto que el huevo dependiendo la el terreno cambia la animación si es un terreno plano donde puede hacer la aparición se sale el huevo en el fondo pero si si es un declive una inclinación o algo así una montaña que se que eclosiona el huevo te pone una animación porque se supone que el huevo no podría quedar flotando en el aire y vaina así ni jugar sabe la verdad ya lo sabe bueno vamos para allá ya tengo varios huevitos vamos para allá ya es demasiado hay suficiente vamos a ver vamos a ver si sacamos un grupo más vamos a mover vamos a mover vamos a ver si sacamos un grupito más y ahí le damos no esté la verdad si como se haría bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo hacemos esto coño loco yo lo que no sé es si bueno vamos a la abrir olvídate vamos a la abrir eh ay 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 canta y no llores porque cielito se mueren los corazones varihigo vivi guay guay di guay di guay di guay di gui yay 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 ya yay yay yigigiririray Coño, loco, déjame ver Espérate, déjame ver Déjame ver Si sacamos uno más, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto lleva? Dímelo, Papa Ducks Dímelo, Sebastián ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Déjame ver Creo que no vamos a pasar, loco Yo quería llenar una caja Déjame ver cuánto hay Déjame ver cuánto hay Déjame ver cuánto hay, mi gente Vamos a llenar una caja completa Y abrimos un grupo Vamos a ver Caja Ok, miren cuánto vamos Quedan uno, dos, tres y cuatro Cuatro, ok Cuatro más y ya ahí paramos Cuatro más y paramos Cuatro más y paramos, mi gente Ok, vamos a darle Ah, perdón Yo iba a hacer el bocadillo otra vez Ay, ay, ay Qué loquera, mano Qué loco, mano Qué loco, mano Qué loco, mano Qué loco, mano Qué dicen, qué dicen, qué dicen, mi gente Mi gente, recuerden Vamos a compartir, los pokémoncitos shiny que salgan Los vamos a regalar Eh, cuántos crees que van a salir No sé, mi bro Vamos a ver Se supone que según lo que ellos dicen Según lo que dicen Eh, cada cinco huevos Cada cinco huevos te puede salir un shiny Según lo que decía el método Ok, son cuatro más Ahí va uno Ahí van dos Eh, bueno, dos Faltan dos más Dos más Dos más, mi gente Dos más, mi gente Vamos a darle Eh ¿Qué fue lo que escribió? Pues Tiene bordes dorados ¿Cuál es esa, Papadocs? El de Giratina Bistar Eh, tú lo buscas Ajá, como te dijo En TCJPlayer Tú escribe el pokémon La carta y te va a salir el precio El precio de mercado Y el precio de la última venta Y todo eso Ok, ya tenemos Vamos, tenemos todo Sacamos los cuatro Vamos a probar Miren Caja No se me No se me No se me vayan, mi gente Activo Activo por aquí Vamos a probar Vamos a ver Si hay suerte Ok, vamos a cambiar esto Vamos a ir poniéndolo Huevito así Eh En fila En fila En fila En fila En fila India Eh Ok Y el albesta Para que Nos abra más rápido Ok Aquí tengo Dice Ok, ya es suficiente Ok, vamos a darle Vamos a darle Mi gente Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Recuerden que Lo que sale en Shiny Eh Lo vamos a regalar Al final del en vivo Si sale en Shiny Lo vamos a regalar Al final del en vivo Eh 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 Déjame ver Más se usa T-C-G-Player Si, T-C-G-Player Mejor, loco Y es más fácil Incluso Es más fácil Para mí es más fácil Yo la encuentro Más fácil Que las otras Para mí es más fácil Ok Dejen ver Cómo vamos Por aquí Un minuto Déjenme ver Ay, primero Primero nada Bueno Vamos Ahora funciona Esta vaina Loco Porque según Dicen Que es falso Para mí me salió La primera El tercero Como vieron Abren súper rápido Mi gente Súper rápido No tienen que irse A la zona cero Dicen A la vaina esa Cómo que se llama Dicen A la zona Del DLC Que he visto gente Por ahí Diciéndole a la gente Dicen Que para abrir Los huevos Más fácil Dicen Que se vayan A la Al área Bugada Al área Bugueada Del DLC Dicen Porque se abren Más rápido Que X Que los otros Eh Dejen un minuto Vengo corriendo Vengo corriendo Perdón Perdón Se me quema algo aquí Por poco Se quema algo Ok Seguimos Seguimos Bueno El tercero Vamos a ver Vamos a ver Que sale de este Ay 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 Bueno mi gente Compartiendo Y dejando su like Compartiendo Y dejando su like Apoyen con el envío Mi gente Que vamos a repartir Los Pokémon Shiny Que nos toquen Y si no sale Shiny Pues regalamos Los normales Si todavía Ustedes no lo tienen Bueno Seguimos Miren Súper rápido Como les había dicho Para abrir huevos Mi gente No necesitan Irse Dicen A la zona A la zona Esa Y que del DLC Ni nada de eso Todo eso es falso Eso si es falso Eso no es necesario Ustedes vienen aquí A la entrada A la zona cero Mi gente Y es súper rápido No hay nada O sea A la entrada De la zona cero Como no hay nada Ahí No van a tener El fastidio De chocar con un Pokémon Con un edificio Nada Bueno No ha salido nada Mi gente Vamos a ver Si sale algo Vamos a ver Vamos a ver Opa Ya se llenó Ah ya abrieron todo Bueno No salió nada La primera ronda Yo no sé por qué No se deja hacerlo así Va a tener que hacerlo Manual Uno a uno Que caca loco Deberían dejar Que tú puedas hacer El cambio Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle De una vez Recuerden que Con poder huevo Nivel 3 Y con la albesta O otro Pokémon El 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 albesta Volcarona Lo tiene también Creo que Sharkadet Tienen Cuerpo llama También La Prevolución De Terroplane No sé si Terroplane Lo tiene Pero si hacen eso Va a hacer que abra Más rápido Los huevos Es más rápido Miren que rápido Miren que rápido Se abre Pueden probarlo Ustedes mismos Para que ustedes vean Que salen rapidísimo Si el El Fletching Ese Lo tiene No El colapsal Tiene creo que Oh miren Shiny 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 Primer Shiny Papito Primer Shiny Primer Shiny Tenemos uno ya Tenemos uno Primer Shiny Papo Primer Shiny Papito Primero No me falló La vaina Loco No me dejó En mala Pensé Que me iba A joder Pensé Que dije Mierda No va a salir El Shiny Loco Me va a dejar El ridículo Dije Me va a dejar El ridículo Papo Dije No Loco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Coño Loco Ojalá Que salgan Más Porque si sale Uno No No Tiene Sentido Shiny Papito Segundo Shiny Papo Vámonos Te dije Funciona Papito Tenemos Dos Papo Bueno Vamos a ver Vamos a ver El próximo Vamos a ver El próximo Vamos a ver Si esta vaina sale Papo Ojalá Ojalá Que si Ojalá Que si Espero Que esta Ah No Ya no Shiny No 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 Vamos a darle Vamos a darle Vamos a seguir Ojalá Falta uno Deja Ver Falta uno Si Si Falta uno Bueno Vamos a ver Recuerda Vamos a abrir La cajita entera Vamos a abrir La cajita entera Vamos a ver Estoy nervioso Loco Estoy nervioso Papo No es lo mismo Grabar un video Que hacerlo en vivo No se No se Si Si me iba a tocar Loco Coño Loco Bueno Ya se lleno Esa Vamos a ver La proxima Vamos a ver Ok Ah perdón Aqui no es Aqui 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 Bueno Hay dos Shiny Hay dos ganadores Entonces Hay dos Shiny Entonces quiere decir Que hay dos Ganadores Tenemos dos Ganadores de Shiny Papito Dos ganadores De Shiny Osea Dos personas Se van a llevar Ese Scorbone Shiny El dia De hoy Asi Que Estensen Atentos Por ahi Bueno Vamos a darle De nuevo Vamos a seguir Dando vuelta Aqui A ver que sale Y para los que Estaban criticando Lo de Que el terreno Que el terreno Que esos huevos Estaban modificados Que mira como abren Que abren de un color Diferente Ya saben Lo que le iba a decir La palabra Con una F Papito Que no Que no metí Los huevos Como que no metí Los huevos De que habla el pana La palabra Con la F Para lo que dicen Dique Que esos Que esos huevos Eran falsos Dique Que porque estaban Abriendo Con una animación Diferente Oye que estupide Papito Oye que estupide Loco Oye que estupide Pana Esa gente Para que tu veas La porquería Que la gente Se inventa Pana Vamos a darle Por aquí Dique Dique Lo que más risa Me dio Fue que uno Me comentó Dique Que el vio El corte Que yo hice En el video Dique Porque Que mira ahí La prueba Que el video No tiene Que el video Tiene música Que eso Dique Para Para engañar Para engañar A la gente Dique Que la música Hace que no se sepa Miren 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 Están viendo La animación Ahí Vieron la animación Para que se lo metan Por donde le cabe Miren La animación Pasa Cuando tu no tienes Terreno Para Esa es chayni No Ay pensé que era chayni Loco No No mira La animación La animación Sale Cuando tu no tienes Terreno Para que el huevo Abra Porque se buguea Por ejemplo Míralo ahí Otra vez Cuando dice eso Es cuando tu no tienes Un terreno Plano O un terreno Que se sale Del encuadre Del juego Eso es normal Mi gente Si ustedes no lo sabían No sean estupidos Para lo que andaban diciendo Que esa animación Que no es Que no es La original Miren que estupido Miren Ahora me voy a poner aquí Para que ustedes vean Ahora abre normal Miren Ahí no me dice Vieron la diferencia Que no me dice Primero pone la animación Y después hace la pregunta En el otro lado Cuando tu te pegas De una pared O algo así O una montaña Sale esa parte Bueno Vamos a seguir con esto No ha salido chayni todavía No Tampoco es chayni Coño loco Yo pensé que era chayni eso Y yo dije Mierda chayni loco Bueno ya está lleno Aquí vamos a ver Que viene ahora Ay perdón Puse el que no era Aquí Vamos a darle Ok Y seguimos Por aquí Ok Vamos a darle Vamos a correr otra vez Vamos a darle Con el próximo Ya lo sabe papito El primero El primero que salió Se vio Si bro Que sé que era chayni La animación ahí Pero como ya vieron Mi gente Poder huevo Y Y utilizan un pokemon Con cuerpo llama Para abrir los huevos Super rápido Miren que rápido abren Super rápido Mi gente No se puede perder tiempo Ni haciendo nada raro Ahí Este normal Otra vez Bueno no hemos tenido suerte Loco Vamos a ver si sale Otro chayni No ha salido suerte Pero bueno Vamos a probar por aquí De nuevo Porque ustedes vean Ay Se abrió ya Coño loco No es que eso Eso no tiene que ver Eso depende La animación no tiene que ver Con el chayni Chayni Papito Otro mazo Yoyoy Tres papo Llevamos tres Tres papá Tres chayni Uuuu Mi dios Ahora si se puso buena La vaina papo Tres chayni papá Tres chayni De una vez Ay 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 Ahora si coño Ay 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 Para que digan Para que digan Lo que estamos ahí Criticando Que mierda Mierda para todo el mundo Mierda para todo el mundo Papo Déjame ver Déjame ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojalá salga otro Coño Para que no digan Tal vez dicen que Ahora dicen que fue suerte Con cuatro Que fue suerte Que está modificado el video Papo Que está modificado el video Que está modificado el video Que quieren que digan Dígame algo Dígame que haga algo Dígame que haga algo En el juego Dígame Porque ahorita dicen Que es un video grabado Ahorita dicen que es un video grabado Y yo estoy hablando Arriba del video Dígame Hago algo Dígame algo No tiene música No tiene música No tiene corte No está haciendo nada Dígame que haga algo Con el personaje Dígame Alguien escríbame Dígame un par de cosas Y que hago con los personajes Dígame Dígame algo Escriban Escriban Porque ahorita dicen Que es un video grabado Y yo estoy hablando Arriba del video Salta Ahí va Salto Miren Salté Dice uno Salta Salta No, no No me voy a tirar La zona cero Porque entonces Gira Giro 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 Ahí está Marea el personaje Ah, espérate Abrió otro huevo Espérate Que muestre el origen Del huevo Dice Ok Ok Lo voy a poner ahora Espérate Pero yo lo creé Loco Déjame Déjame darle Déjame darle Espérate Los datos ¿Qué quieren ver? Los datos ¿Quieren ver los datos De los huevos? Aquí voy Déjame darle Aquí ¿Aquí qué se busca? En datos Aquí Datos Mírenlo ahí Míren mi personaje Míren el código ahí Míren el código No son creados Porque miren 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 los IV Incluso Les voy a enseñar los IV Déjame ver El shiny ¿Cuál es el shiny? Ok, déjame abrir la caja ¿Qué más necesitan? Déjame ver Caja ¿Qué más necesitan? ¿Qué más? Porque ya veo gente ahí Hablando fete Miren, miren Miren los IV Son normales Loco Normales Miren Normales No tienen CIV ni nada Normales Normales Miren Les voy a dar Datos Datos Mi personaje Aquí está Mírenlo ahí Mírenlo ahí Míren, miren, miren Ok Los huevos También Los huevitos Eso no tiene datos Creo Déjame ver Oh, sí Miren Todavía los huevos No tienen datos Los huevos salen sin datos Mi gente Hasta que ustedes no lo abran No dice nada Hasta que ustedes lo abran No dicen nada Hace un emote Ah, pero vean Ya más de ahí, ¿no? ¿Cómo que se hace un emote? Aquí abajo No sé No, aquí En esta Le doy para acá Tampoco sé Ay, Dios mío Para arriba Es que se va aquí Ok, mírenlo ahí Mírenlo ahí Ahí está Ahí está Emote también Ahí está Nítido papito Ya están todos Creo Déjame ver Sí Vamos a abrir los otros Vamos a ver si tenemos suerte Ya van tres Concholes Tres shiny Tres shiny En una cajita Tres shiny En una cajita Tres shiny En una cajita Tres shiny Tres shiny Ok Vamos a ver Si tenemos suerte Con estos Vamos a hacerlo rápido Antes que se acabe El poder huevo Porque si no Va a durar más Para abrirse los huevos Ay, ay, ay Dios mío Loco Loco Ahorita dice Que fue trampa También Que me inventé Una vaina Ahí Que hice Una vaina Rara No sé Pero bueno Que fue suerte No sé Si fue suerte No sé Pero si fue suerte Tuve demasiada suerte Fue demasiada suerte Demasiada suerte La verdad Vamos a ver Si los youtubers Me copian Este también Ok Aquí está Scorboney Bueno Scorboney Nada Bueno Vamos a ver Nos salió Shiny Vamos a ver El próximo Bueno Dame por aquí Para que vean Lo que le había dicho De la montaña Si fue suerte Fue suerte Atreverse Seguida Si Ya lo sabe Que no hagan huevos Con dos ditos Bro Como así Que no te salen los huevos Con dos Tienes que quitarle Tienes que quitarle El objeto A los ditos Bro Tienes que quitarle El objeto Si le dejas el objeto No se aparean Es un bug que tiene Si le dejas el objeto No se aparean No pueden tener objeto Los ditos Si tienen objeto No se aparean Nada más Un ditos Puede tener objeto El primer ditos Nada más Los otros No pueden tener objeto No funciona No funciona Eso no funciona Tienes que comprarte Lo online Mi bro Comprarte Lo online Mi bro Si tu pones Más de un ditos A parearse Con un pokémon Y tienen objeto Los ditos No funciona No se aparean Tienen que dejarlo Tienen que dejarlo Sin objeto O ponerle objeto Nada más Al primer ditos Bueno gente Parece que la suerte Se acabó ya Vamos a ver El próximo No pueden tener objeto Los ditos No pueden tener objeto Yo no sé Si tiene que ser shiny Porque Yo lo hice Tal cual Lo vi En la vaina esa O sea Era con Ellos utilizaron Dito japonés Shiny CIV perfecto Sin objeto Y lo hicieron así Así fue que yo lo hice Yo no sé si eso influye O no influye Porque el método Que ellos dicen Es con lo que yo expliqué Al principio Se supone Que no se pueden Estarquear Las ¿Cómo se llama esto? Las probabilidades No se pueden estarquear O sea No pueden Sumarse No se pueden sumar Una arriba de otra Sino que es Una sola Entonces Bueno Pasó Y parece que sí Porque según también Dicen El cuerpo llama No funciona Y miren que yo lo estoy usando Súper rápido Lo pueden probar Ustedes si quieren Busquen Busquen un ¿Cómo se llama esto? Busquen un Pokémon Que tenga cuerpo llama Abran un huevo Sin cuerpo llama Y háganlo así En líneas rectas Se ponen en un punto Y caminan Hasta llegar Hasta que el huevo abra Entonces ahora Le quitan el poder Cuerpo llama Al Pokémon Y se ponen otra vez En el mismo punto Donde ustedes comenzaron Y caminan Hacia donde ustedes Se dirigieron Y van a ver La diferencia Van a ver Que va a durar Muchísimo más Para que abra El Pokémon Sin usar Un Pokémon Con cuerpo llama Ya yo lo probé Eso Nosotros lo hicimos En vivo Esa vaina Lo voy a grabar Otra vez Explicando Cómo funciona Todo lo que tenga Que ver con Crianza de Pokémon Voy a hacer un videito Hablando de eso Enseñándole los tips Que nosotros hacemos Y todo eso Para hacer más rápido Ok Vamos a ver Nada loco Nada Bueno Ya Ya Esa fue la suerte Loco Déjame ver Vamos a ver Vamos a ver Quedan Quedan Cuánto quedan Quedan tres Déjame irme para acá Para ver si lo abro aquí Para que se Bugue otra vez Para los que estaban Hablando Fetty Ahí Dije que Que la animación Que el diablo Que eso es falso Mírenlo ahí Mírenlo ahí Miren la animación Miren la animación ahí Se debe multiplicar La probabilidad De Shiny O por el número de Ditto Ese caso por 5 O sea Eso es lo que dice El método Que se multiplica Por 5 Por cada Por cada Ditto Se multiplica Por 5 Por cada Ditto Según 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 dice Si Cuerpo ya no funciona Porque dijeron Que ya no estaría En el juego Si Pero funciona Y dicen que no está Dice que no Que no está Pero si funciona Y ahí está Lo pueden probar Lo pueden probar Ustedes mismos Porque yo lo he probado Y si funciona Vamos a ver Sí Ajá ¿Qué más? Ya Bueno No veo más nada Vamos a ver Dale para atrás Al en vivo Si llegaste ahora Marco Para que vea Al en vivo Shiny Papito Número 4 No Papá Shiny Papo Shiny Papito 4 Shiny Papo 4 4 Para que Aquí Ahí está 4 Shiny Papo 4 Papito Coño Loco No 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 Tú imaginas Otro más Tú te imaginas Otro más Tú te imaginas Otro más Loco Tú te imaginas Otro más Mierda Loco Uno más Uno más Uno más Uno más No Loco Mierda Me emocioné Loco Pero no Si hubiera salido Uno más Nah Loco Ya Salió Más Loco Mierda Manín Loco Uno más Papito Es el Shiny Vamos a ponerlo Arriba Déjame ver Cuáles son los Shiny Este Shiny Este de aquí Shiny Vamos a ir poniéndolo Para acá Eh Lo vamos a regalar Eh Déjame ponerte Aquí Fueron 4 Nada más Verdad 4 Shiny Ok Y el que quiera Scorboni Que no lo tenga Me lo pide Y se lo doy Que no sea Shiny Bueno Ahí hay 4 Shiny Voy a liberar Este Para que quede vacío No confundirlo Ok Vengo ahora Mi gente Denme un minuto Vengo ahora Voy a repartir Los Shiny Que quedaron Les den un minuto No confundirlo No confundirlo Gracias.